Marcos Vela He comido carne humana Había oído algo pero pensé que eran rumores, una leyenda urbana Tengo la invitación Terminaré la investigación y escribiré el reportaje Pero no participaré en ningún menú de caníbales Vamos a ganar mucho dinero con esto Señor Marcos Vela Si deseas seguir adelante No hay marcha atrás Es mi deber advertírselo Bienvenido señor Marcos Vela Gracias Aquí no se viene a observar, se viene a participar.